La Delegación de Educación ha puesto en marcha un taller de familia sobre asentismo escolar. La concejal de Educación, Belén Jiménez, ha explicado que el taller surge por la necesidad que muchos padres les trasladan al no conseguir que sus hijos acudan diariamente a clase, ya sea por la rebeldía de la edad, por la negativa de seguir estudiando o bien por otras causas. El taller consiste en un espacio de comunicación y diálogo en el que poder aunar fuerzas en la labor de educar y tiene como objetivos dotar a los padres de recursos y habilidades que posibiliten el crecimiento integral de sus hijos e hijas y del grupo familiar y aumentar la participación y colaboración de las familias en la educación de sus hijos e hijas. El taller, que se va a prolongar hasta el 2 de mayo con reuniones todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana incluye en el temario cuestiones como educar en libertad, autoridad familiar o el semáforo inteligente.